Hola Rubén, ¿qué tal? Fran Calubo para Granada en Juego. ¿Con qué sensación te vas si con la de haber ganado un punto de un partido que parecía prácticamente perdido o con la de no haberte llevado finalmente los tres con ese cabezazo de Molina que se ha estrellado en el larguero? Gracias. Hola Fran, me voy con la sensación de que hemos hecho una primera parte mala, yo se lo he dicho a los chavales, y la segunda parte hemos sido el Granada Club de Fútbol que tenemos que ser, un equipo competitivo, un equipo que busca la portilla rival, sea con un jugador más, porque al final jugar con un jugador más no te da la posibilidad de que vayas a ganar, pero ese hemos sido el Granada Club de Fútbol que yo quiero, que quiere todo el mundo, y la primera parte nos hemos encontrado, nos hemos estado a gusto, y el Rayo pues si no le igualas la intensidad como dije el otro día en prensa, te pasa por encima, y yo la segunda parte pues le hemos igualado esa intensidad, y hemos jugado mucho tiempo en su campo, y de ahí los dos goles, y aparte no solo la de Jorge Molina, la ocasión de Darwin mano a mano, luego también tenemos otra de Jorge Molina que le pega el palo, tenemos otra de Puertas que se mete hasta la línea de fondo y tiene Arezzo atrás solo para dársela, y yo creo que no solo los dos goles, hemos generado cuatro ocasiones muy claras, y no es fácil ante un equipo como el Rayo, y aunque juegue con uno menos. Sí Rubén, precisamente quería preguntarte, ¿cómo se explica, que teniendo tan claro que al Rayo había que igualarle la intensidad, se dé la primera parte que se da, ¿cómo se explica y cómo has intentado corregirlo en el descanso? Pues José, no te lo puedo explicar, lo único que te puedo decir es que no me gusta que nuestro equipo o el ADN de mi equipo sea un equipo que conceda, nosotros tenemos que ser, como te he dicho, un equipo competitivo, en el medio tiempo, pues le he puesto las cartas sobre la mesa, tenemos que ser un equipo que compitamos al máximo en cada partido, y ahí tendremos muchas posibilidades de ganar. Cuando bajemos del 150% o del 100%, cualquier equipo en la categoría de primera división te puede pintar la cara, te puede ganar, y la verdad es que me quedo con la segunda parte, nos sirve que nos tengan que pegar una hostia hablando mal para que nos levantemos, y la segunda parte es el ADN que queremos, como tuvimos el día del Elche, como tuvimos el día en Vitoria contra Alavés, y así tendremos muchas posibilidades de igualar a los equipos en primera y de ganarles. Javi. Sí, míster, Javier, ahí lo de la agencia EFE, se ha quejado mucho ir ahora de la actuación arbitral, la no expulsión de Petrovic y la sede Comisaña en el segundo tiempo, el penalti, ¿qué tienes que decir? ¿Tú cómo has visto la actuación de Hernández Hernández? Hola, Javier. Pues mira, sinceramente yo de los árbitros no hablo, te digo que en partidos tan intensos como ha sido el de hoy es muy complicado arbitrar, tiene una faceta muy complicada, yo en el penalti veo mano en el área, al final los entrenadores miramos cada uno para nuestra casa, también el día del Elche creo que hay a Luis Suárez un penalti por detrás y no nos lo pitan, a veces te pueden favorecer, te pueden perjudicar, pero al final tenemos que dedicarnos a lo nuestro, que bastante tenemos como equipos, y los hábitos por la faceta que tienen son muy complicadas, y partidos así tan intensos y con tanto ritmo como había en este, pues yo creo que se le complica mucho más. Fernando. Hola Rubén, Fernando Herrero para Radio Marca Granada. Minutos para Arezzo hoy, después de unos cuantos partidos en los que no había tenido protagonismo, más allá del amistoso en Jaén de hace un par de semanas, preguntarte, ¿cómo le has visto al chaval? Es verdad que entra con el partido muy condicionado ya, con el rayo muy replegado, tratando de defender lo que tenía, y con vosotros volcados tratando de igualar, pero bueno, ¿cómo has visto a Matías? Hola, buenas. Pues la verdad que bien, Mati lleva entrenando semanas muy bien, el problema que tenemos, bendito problema, es que en la parte de arriba tenemos muchos jugadores, aparte no solo Arezzo, sino que Carlos Baca también se ha quedado fuera, es que tenemos tanta cantidad de jugadores en la parte de arriba y tan buenos, que tenemos que decidir, hilar muy fino, el partido estaba para hilar así, a Mati, pues sabemos que es un buen rematador, tiene gol y lo hemos sacado para eso, para ver si enganchaba alguna y nos daba la victoria, pero ya te digo, muy muy contento con él, es un chaval joven, estos minutos le van a venir muy bien para seguir cogiendo confianza y para que él vea, tanto él como todos, Soro, Machís que ha entrado, que venía cansado de la selección, Jan Etequi, todos los que han entrado, ya te digo, muy contento con ellos, porque no era fácil entrar como estaba el partido y la verdad que han dado un plus, Uzuni, han dado un plus muy importante y de ahí el empate y de ahí podíamos haber conseguido la victoria. Luis Mora, primero Luis y luego José Ignacio, por favor. Hola, míster, Luis Mora en directo para Carrusel Deportivo, hoy hemos visto un Granada Club de Fútbol distinto en cuanto a dibujo, con cuatro atrás, ¿qué le ha llevado al cambio de sistema? Pues sinceramente veía que los últimos partidos, la segunda parte, estábamos con, que tuvimos que modificar a línea de 4-4-4-2 y el equipo pues se sintió a gusto, se sintió bien, incluso la remontada de Vitoria viene así, el día del Elche también cambiamos el dibujo y también tuvimos ocasiones así y el equipo pues también ha jugado en últimos años con la base de la plantilla, con el 4-4-2. A mí me gusta jugar con diferentes sistemas, con línea de 3, con línea de 4, hoy hemos estado por línea de 4, el saber que ellos se pueden adaptar a cualquier sistema es importante, pero ya te digo, a mí lo de los sistemas es una cosa que me gusta, que lo interpreten bien, hoy no hemos estado a gusto en la primera parte, la segunda parte sí nos hemos encontrado y nada, seguir, seguir creciendo, que ellos sepan asimilar cualquier sistema que utilicemos, llevarlo lo mejor a cabo y tenemos jugadores para jugar de 3, con línea de 3, con línea de 4 y jugadores capacitados para jugar de cualquier sistema, que es lo importante. José Ignacio. Sí, Rubén, el descenso sigue a tres puntos, hoy era una oportunidad, ¿no?, frente a un rival directo para ampliar esa ventaja, tal y como se ha dado el partido, ¿no?, rescatando como se ha hecho un punto cuando parecía imposible, en el descanso al menos, que da el sabor de boca de que por lo menos se mantiene esa distancia o no se mira la clasificación ahora mismo en el grupo que tienes. Yo sí, yo sí miro la clasificación, al final tenemos que mirarla porque estamos en una situación donde los equipos por abajo que descienden están cerca y la verdad que este punto nos viene muy bien porque ayer perdió el Mallorca, irte a tres, también casi por lo que pasó aquí en la primera vuelta, el 4-1 al Mallorca, pues te puede dar también el golaveraje, el poder distanciarte también, pues oye, sigues a un punto del Cádiz, son dos equipos los que tienes por la parte de abajo y pues haber ganado hoy, la verdad que era un colchón importante, pero al final como se ha dado la primera parte, el punto para mí es bueno porque al final lo hemos repuesto, el equipo ha empatado, hemos generado muchas situaciones de peligro, ocasiones muy claras, pero eso, seguimos a tres puntos del descenso que es lo realmente importante. Última pregunta por aquí, Fernando. Sí, Rubén, preguntarte también por los cambios que has hecho al descanso, los dos jugadores que salen tenían amarilla, preguntarte si únicamente ha sido ese en lo que te has fijado o también en el tema táctico, evidentemente, sobre todo en el caso de Petrovic, que había tenido pocos minutos antes el caso de esa acción de la que tanto se ha quejado ir a ola. Principalmente por situaciones tácticas, también Petro había ayudado una entrada al suelo antes, que para mí no lo toca, se echa el jugador encima del rayo de él, pero el jugar con un jugador en la posición de medio centro defensivo, estar con una tarjeta amarilla y como Petro, con la intensidad que entra, Jan está en un momento de forma muy bueno también, está asimilando conceptos, por eso te digo que aquí, ahora mismo, que vea todo el mundo que tiene posibilidades de jugar, Machís, como te he dicho antes, para nosotros es un jugador muy importante, también está contento, venía, como te he comentado antes, venía cansado de su selección, nos ha dado 45 minutos muy buenos, eso, el saber que si podemos modificar en cualquier momento, que la gente esté preparada, y yo creo que ya tanto Jan, como Machís, como Uzuni, como Soro, como la gente que ha entrado, Arezzo, yo creo que nos han dado un plus, y de ahí pues el remontar, el igual al resultado, y aparte las ocasiones que hemos tenido, los acercamientos, que es con lo que me quedo. Última, ahora sí, Luis. Su tercer partido como técnico del primer equipo, el otro día Boada, hablaba de ir partido a partido en cuanto a su figura al frente de la primera plantilla, ¿han mantenido alguna conversación al respecto? No, yo me considero entrenador del Granado Club de Fútbol, son casi cinco años lo que llevo en el club como entrenador, estoy muy a gusto, tenemos un equipo muy bueno, los jugadores están contentos con la forma de trabajar, porque aparte lo dicen ellos en prensa, mi única meta es exprimirles, que compitan, que sean un equipo unido, que sean el Granado Club de Fútbol, que es lo que se pide, y la verdad es que contento, porque al final del último nueve puntos llevamos cuatro puntos, no es fácil ante rivales que están cerca o en la posición en la que nos enfrentamos a los rivales, todo el mundo se juega mucho en estos partidos, y ante rivales que son muy complicados, pero nada, a seguir trabajando, a seguir en la línea que hemos visto en la segunda parte, con la que me quedo, mejorar en lo que hemos fallado en la primera parte, y seguir en esos dos partidos y medio, a la vez, el Che y la segunda parte de hoy, que es lo que nos va a dar la salvación y ponerle las cosas difíciles a los rivales. Gracias.